Las antiguas leyendas cuentan que el pintor Buta Oseo, tras haber pintado un paisaje de brumas, penetró en él y desapareció. La pincelada inigualable. El monje Yintín en otoño, 1671. Su Ruoji llamado Shitao, Guilín 1642, Jansu 1707. Museo Nacional de Artes Asiáticas, Guimet, París. Montañas separadas por capas de nubes. Debajo, un llano cubierto de bosque. Un torrente surge de entre los árboles, cayendo luego en una cascada del alto de un escalón. A la derecha, un gran peñasco con pinos inclinados. Una cabaña abierta, un claro. A la izquierda, un acantilado de escasa vegetación. Un riachuelo, nacido de la cascada, serpentea por un desfiladero, ensanchándose luego. Un islote donde crecen algunos árboles. Abajo, un estanque bordeado de rocas y matas de cañas. A la izquierda, seis columnas de caracteres chinos. Inclinado a la pereza y agobiado de tormentos, estuve a punto de enterrar mi pincel y quemar mi piedra de tinta. De aniquilarme. De abandonar mi envoltura carnal. Pero no lo conseguí. En el abandono de la soledad, mis pasos me condujeron hasta el taller de un amigo. Allí vi una y otra vez pinturas auténticas de Ni, de Wang, de She y de Dong. Mis días desde entonces transcurrieron a merced de las impresiones que conservé de ellas. Y muy pronto recuperé el sueño y el sabor de los manjares. Lo que he aprendido de esta prueba es que el ágata roja y la cornalina amarilla, premios a mucha investigación, son cosas a las que no es fácil renunciar. En el otoño del año Xinhai, a los pies del monte Jinting, Shitao, monje de la montaña Xi. El año Xinhai es el 1671. Shitao, el nombre del pintor. Justo encima, un sello rojo lleva otro de sus seudónimos. Lao Tao, el viejo taoísta. De la misma época, data un autorretrato, género bastante raro en la pintura china. Es el pintor de la treintena. En primer plano, un peñasco en forma de ola. Una alusión. Shitao significa efectivamente ola petrificada. Es en las regiones que bordean el curso inferior del río Yangtze, donde Zhu Ruohi, el futuro Shitao, pasó su infancia. Una infancia trágica y agitada, de la que solo subsistirán en su pintura los paisajes grandiosos y en su poesía una permanente inquietud. En el momento en que nace el pintor, se hunde la brillante dinastía Ming. Los manchúes invaden China del norte y se apoderan de Pekín. El padre del pintor, emparentado a los Ming, resiste y es asesinado, junto con su familia, por los partidarios de otro pretendiente. Solo Zhu Ruohi, que cuenta solo con tres años, escapa de la matanza. Conducido por un sirviente, vivirá oculto y errante, de monasterio en monasterio. Criado en la espiritualidad del budismo Chan, el joven monje destaca rápidamente por sus dotes de calígrafo y pintor. Quedará para siempre unido a esta región, cuyas montañas, como el monte Ewang, se encuentran aún hoy entre las más famosas de China y las más buscadas por los pintores. Unos picos abruptos emergen de mares de nubes en movimiento constante. Unos pinos nudosos se aferran a muros de piedra, de los que surgen cascadas que alimentan ríos o lagos. Por todas partes, senderos embaldosados, escalones tallados junto a acantilados, uniendo terrazas, peñascos fantásticos, monasterios y cabañas de eremitas. Tras una decena de años pasados en Wichang, junto al río, y una temporada con un gran maestro, Shi Tao se instala en Shuangshan. Entre tanto, se ha establecido la dinastía manchú de los Qing y ha vuelto a la paz. El emperador había encargado a Li y su Xiun que pintase las pantallas de su palacio. El pintor representó en ellas escenas de montaña y agua que provocaron la admiración de todos. Un día, el emperador convocó al pintor para quejarse. Las cascadas que habéis pintado hacen demasiado ruido y me impiden dormir. En China, la pintura es indisociable de la escritura. Ambas utilizan el mismo instrumento, el pincel, y los mismos soportes, el papel o la seda. Escritura y pintura van casi siempre unidas. La escritura es el arte de reunir trazos para describir todo el universo. Originalmente, los pictogramas eran representaciones de cosas. La montaña, tres cimas. El ideograma encierra en sí el recuerdo. Del mismo modo, árbol, agua, hombre, sol, luna. Al evolucionar, los ideogramas han pasado a representar la esencia de las cosas o las relaciones entre objetos, entre seres. El verbo reposar, un hombre junto a un árbol. La luz, el sol y la luna juntos. En chino, paisaje se dice Shang Shui, es decir, montaña y agua. El paisaje, género principal en pintura, combina siempre estos dos elementos. Es su propia oposición la que determina la composición. Si domina el pincel, el letrado es, pues, un pintor en potencia. La pintura de los letrados, forma particular de la poesía e incluso auténtica gestión filosófica, ha tomado una dimensión casi sacra. El pintor no imita dócilmente a la naturaleza. Su meditación se apoya en una contemplación, la de la realidad concreta que hay delante de sus ojos. La iluminación espiritual tiene lugar en un momento de contacto con esta pureza de lo real. La recompensa a este distanciamiento es el fervor de la mirada y la receptividad. Al componer una imagen, el pintor recrea el mundo en miniatura según el Tao. El Tao es la mía, es decir, en la antigua cosmología la creación en marcha. Proviene del hálito primordial, una unidad que se manifiesta en dos hálitos complementarios, el yin hembra y el yang macho. Un tercer hálito asegura su interacción, el vacío mediano, equivalente al espíritu. El yin y el yang generan los diez mil seres, es decir, el conjunto del mundo invisible. La pintura expresa la gran regla de las metamorfosis del mundo, la belleza esencial de los montes y de los ríos en su forma y su impulso. La actividad perpetua del creador, el influjo del hálito, yin y yang. Mediante el pincel y la tinta, ella capta a todas las criaturas del universo y canta en mí su alegría. La pintura china o la caligrafía son ejecutadas sobre rollos de papel de arroz o de seda fina. Estos frágiles rollos no están destinados ni a ser enmarcados, ni a ser sujetados a una pared de forma permanente, como las pinturas occidentales. El rollo horizontal o rollo manual se contempla sobre una mesa. Una mano enrolla un extremo, mientras la otra desenrolla la otra parte. La obra, que puede ser inmensa, de varios metros, no se lee pues sino por escenas sucesivas, de derecha a izquierda. El aficionado elige una pintura en armonía con la estación o con la hora. La desenrolla para contemplarla o mostrársela a un amigo, o incluso en ocasión de una fiesta. Luego la guarda. Lo mismo vale para el rollo vertical o rollo colgante, de aparición más tardía. Este se sujeta a una pared y extendido se deja ver por completo. El monte Jinting en otoño es una pintura a la tinta sobre papel. Mide 86 centímetros por 42. Ha sido pegado a una larga pieza de seda y se enrolla sobre un cilindro de madera. Como en tantas otras pinturas preciosas, la acción de desenrollarla debe ser vivida por el espectador como una experiencia irreemplazable, un momento excepcional en el que se despliega un espacio-tiempo, el que ha vivido el propio artista cuando se comunicó con la esencia de la creación y participó del Tao. El medio principal de la pintura china es la tinta. Presentada en forma de duras barras, la tinta china se fabrica a partir de negro de humo, mezclado con cola y diversas plantas aromáticas. Para su preparación, se vierte un poco de agua en la piedra de tinta y se da vueltas a la barra hasta obtener una tinta de consistencia adecuada. El pincel chino está formado por un haz de pelos apretados y pegados a un mango de bambú. El Yan Hao, compuesto por pelo de cabra, es muy blando. El Yan Hao, de pelo de lobo o de ciervo más rígido, permite pinceladas más finas. El Yan Hao, por fin, reúne una corona de pelo de cabra blando y una punta interior de pelo de lobo. Duro y es utilizado para rellenos y perfiles. El pintor aplica una técnica de base, la de los tres tonos, es decir, las tres densidades principales de la tinta. Cargará y recargará su pincel, dosificando cada vez la tinta y el agua. En el interior del haz, entre la punta central y la capa de pelo, un espacio vacío sirve de reservorio. Sumergido en la tinta, el haz aspira por capilaridad una carga importante de líquido. Inmediatamente la tinta es distribuida por la punta según la presión ejercida. El juego del pincel es regulado a la vez por la muñeca y todo el brazo. El pintor y el calígrafo trabajan a mano alzada, sin apoyarse en la mesa. Hacen falta años de práctica antes de adquirir un control perfecto. Tener la tinta, pero no el pincel, quiere decir estar investido de la soltura que da la formación técnica, pero ser incapaz de dar vía libre al espíritu de la vida. Tener el pincel, pero no la tinta, significa ser receptivo al espíritu de la vida, pero no obstante, no poder introducir las metamorfosis que da la soltura de la formación técnica. El aprendizaje comienza por el estudio de los elementos simples de la naturaleza. La tradición ha codificado los trazos. Trazo horizontal, vertical, ondulado, segmentado o cintura plegada, utilizado para la pintura de árboles. El trazo en uso, el de la hoja de bambú, se obtiene apoyando la punta del pincel durante el recorrido. El trazo tirado descendiente, relajando el pincel en la bajada. El cola de ratón es un trazo apoyado y luego alzado en punta. Todos estos trazos se realizan con el pincel en vertical. Esta técnica, llamada a punta recta, fue a veces la única utilizada por algunos pintores antiguos. Era la preferida de Chu Ta, amigo y maestro de Chitao. Manejando el pincel de lado, método llamado a punta al bies, el pintor obtiene efectos más espectaculares. Esta técnica, muy en boga en la época Yuan y posteriormente en la Ming, ha sido criticada por los puristas. Chitao, un espíritu libre, precoriza el empleo de las dos maneras. Se ha dicho que el hombre perfecto no tiene reglas. Lo que no quiere decir que no haya reglas. Sino que su regla es la de la ausencia de reglas. Lo que constituye la regla suprema. El peñasco es un elemento muy importante. En la pintura china, tiene un estatuto comparable al del cuerpo humano en la pintura occidental. Los pliegues son los trazos que modelan los relieves de las montañas, las acciones del terreno, los volúmenes, o los estratos geológicos de los peñascos. Chitao también destaca los relieves a la aguada y utiliza la punta del pincel para crear manchas y puntos que evocan el musgo y la vegetación de altura. La tinta diluida y fluida tiene preferencia. Utilizar la tinta espesa sería una solución fácil porque permitiría corregir errores o carencias. Además, la energía espiritual de una pintura no se demuestra con el vigor de la tinta, sino más bien, según la tradición, por medios sutiles. Así, la gran pintura rechaza a menudo el color y busca la paridez insípida, es decir, la sobriedad, el despojamiento. Y el virtuosismo del pintor debe ser a veces contrarrestado por la torpeza temperada que los estetas sabrán apreciar. La composición aparece como muy bien estructurada. Muy completa. Está recortada en planos distintos, principalmente horizontales. Una montaña alta, más alejada. Peñascos y montañas más cercanas. Un llano arbolado. Luego, una cascada que separa el acantilado de la izquierda del peñasco de la derecha, dando nacimiento a un estanque que se va ensanchando. Finalmente, el islote ocupa una parte del primer plano. Las distintas zonas están a su vez cortadas y separadas por las superficies blancas que corren a través de la composición. Por todas partes, el pintor ha creado oposiciones de formas y líneas. Montañas redondeadas, picos recortados, árboles espigados, árboles retorcidos, árboles rectos hacia el cielo, árboles de rama caedizas, verticales de peñascos, horizontales de reflejos en el agua. La cabaña recostada contra el peñasco, la única construcción humana, es también la única estructura de trazos rectos, mesa, paredes, escalones. A pesar del uso de una única tinta, el cuadro muestra una gama de al menos seis tonos, del negro intenso al blanco puro. El trabajo a pincel sobre un mismo motivo ve poco a poco agotarse la tinta. El pintor obtiene así tonos más pálidos que sugieren profundidad, un alejamiento de los objetos. Las ramas del pino central con un escalonamiento de las matas de agujas, o incluso abetos en el llano, cuya altura disminuye junto con su densidad. Los bancos de bruma o de nubes también imponen la idea de profundidad. Uno marca la separación entre las dos montañas, el otro destaca la extensión del bosque por el llano. Sin ellos, el paisaje sería plano. Este blanco es el elemento más importante del cuadro. Es el blanco puro del papel que el pintor ha reservado. No sólo cumple una función plástica, es una expresión del vacío, principio fundamental del pensamiento chino. Xitao ha puesto en la pintura la leyenda a los pies del monte Jingting. Pero el monte, aunque celebrado ya antaño por el gran poeta Li Bai, sólo es una pequeña sucesión de colinas redondeadas justo a la salida de la ciudad de Chuanghang, donde Xitao reside. De hecho, el pintor toma prestados todos sus elementos del monte Juan, situado a varios días de marcha de allí. Xitao ha dividido la composición de su paisaje en tres partes, como para marcar la separación entre mundos muy distintos. Primero, el espacio humano, la cabaña y su claro a orillas del río. Luego, en el llano, el bosque lejano atravesado por el torrente. Por fin, más inaccesible aún, la montaña, lugar de encuentro entre la tierra y el cielo, símbolo de elevación espiritual. Pero esta separación en tres mundos no es estricta. Cierto es que el blanco del agua de la cascada parece provenir del blanco de las nubes, evocando uno de los ciclos de la naturaleza. Pero para el pintor taoísta, el ciclo funciona en los dos sentidos. El vacío rompe la oposición demasiado rígida entre la montaña y el agua. Es un intermediario activo. La montaña puede fundirse en olas de agua y el agua erigirse en pliegues de montañas. Esta pintura puede ser leída, también ella, como una variación sobre el nombre de Chitao, ola petrificada. Las nubes blancas son los elementos yin, hembras de la composición. Ellas penetran profundamente entre el gran peñasco y la montaña, elementos yang machos que se yerguen sobre el paisaje. El principio yin preside también el destino del bosque, de la cascada, del barranco, de las cavernas de la montaña. El bosque, denso y brumoso, atrae la mirada hacia la hendidura abierta en su centro y que deja paso al torrente. De ese modo, todo el paisaje está sexualizado. No hay nada sin contrastar. Así, la montaña yang está atravesada por una red de pliegues y surcos yin. Este paisaje también está personalizado. La cima más cercana es casi humana. Es una cabeza tosca coronada de árboles, cabellos y flanqueada por una especie de oreja. Chitao pinta a menudo estas formas extrañas de la naturaleza que reproducen seres u objetos familiares. Se dice que el pintor Mifu, mientras pasaba una temporada en Bubey, descubrió un peñasco gigante de una extravagante fealda. Embelesado, se puso su traje ceremonial y se postró ante el peñasco llamándolo querido hermano mayor. Chitao describe con precisión varias especies vegetales. El bambú, que pinta muy a menudo, es como su planta fetiche. Es el ser viviente más paradójico. Frágil y robusto a la vez. Vacío y lleno. Blando y rígido. El tallo y las hojas son como una invitación a las primeras pinceladas. Y luego, la mancha del pincel, ligera y danzante, no es igual a un tallo de bambú. Además del bambú, hay árboles cuyo follaje permanece siempre verde, como el pino, y otros que han perdido sus hojas, como el prunus. Bambú, pino, prunus, son los tres amigos del invierno, símbolo de larga vida, anuncian la estación venidera, la de la renovación. Troncos y ramas de árboles forman un volumen denso. En medio de esta plenitud, el vacío circular del claro, un espacio propicio a la meditación. Y justamente un hombre sentado ante la cabaña medita. El personaje es minúsculo, requiere pinceladas muy finas. En una primera lectura del cuadro, es apenas perceptible. Solo es una ínfima parcela de este paisaje. Sin duda, primero se ha vuelto hacia las montañas y luego ha bajado la cabeza. Quizá sea el propio artista quien, tras haber contemplado largamente la naturaleza, se recoge en sí mismo, deleitándose en la transformación de unos elementos en otros, en el regreso cíclico de las estaciones, en la penetración del vacío en lo pleno, recreando así, por el pensamiento, todo el universo. Hace cincuenta años, yo, aún no había notado la existencia de los montes y los ríos. No porque fuesen valores desteñables, sino tan solo porque los dejaba que existieran por sí mismos. Pero ahora, los montes y los ríos me encargan hablar por ellos. Han nacido en mí y yo en ellos. He buscado sin tregua cimas extraordinarias. Las he bosquejado, montes y ríos se han encontrado con mi espíritu y su huella se ha metamorfoseado. Chitao redactará en su madurez las palabras sobre la pintura del monje Melón Amargo, un tratado de contenido más filosófico que técnico y cuya influencia será considerable. En sus palabras, Xitao basa todas sus teorías en una idea, la pincelada inigualable, que es como la célula viva de la composición, elemental y múltiple a la vez y la única intermediaria capaz de traducir la visión espiritual del pintor. Por lejos que vayáis, por alto que subáis, tendréis que comenzar por un simple paso. También así, la pincelada inigualable lo abarca todo, hasta la lejanía más inaccesible y entre 10.000 millones de pinceladas sólo hay una en la que reside el comienzo y el fin. Esa pincelada inigualable cuyo control sólo pertenece al hombre. Mediante la pincelada inigualable, el hombre puede restituir, en miniatura, una entidad inmensa sin perderse nada. Desde el momento en que el espíritu forme en primer lugar una visión clara, el pincel irá hasta la raíz de las cosas. Música Gracias por ver el video.